Ah, qué drama, me siento mal, me siento muy mal, compa. No tienes nada que ver en esto, estamos en las mismas. Ahora, como están las cosas, ya que a mí no me guste, vas a tener que matar a Alejandro Almonte. ¿Qué te hicieron? Por un momento pensé que esos desgraciados me iban a matar. ¿Crees que puedas caminar? Sí, ¿por qué? Porque nos largamos en este instante. No, no podemos irnos, José Luis. Loreto tiene gente vigilándonos. Me juró que si tratábamos de escapar, no íbamos a salir vivos de aquí. Oh, qué pésima suerte tenemos. Ahora que si tú crees que es lo mejor, nos la rifamos. No, 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 tú no estás en condiciones para pelear con Loreto y su gente, mírate de eso. A mí en esa rata me pidió que te recordara que mañana tienes que citar al monte en un lugar lejos de aquí y avisarle a él. Loreto quiere estar ahí para asegurarse de que de veras lo mates. Y si no lo va a hacer, le va a decir que tú eres José Luis Álvarez para que sea el mismo Alejandro el que te mete un balazo. José Luis, ¿tú crees que Almonte se va a tocar al corazón cuando le diga quién eres? A pesar que tú y su esposa han sido amantes todo este tiempo aquí, bajo sus narices. No creo que haya hombre que perdone eso. Pero si tú te lo echas primero, hasta puede, puedes que salga ganando. La güerita sería solo para ti. Además, piénsalo, es uno por dos. ¿Qué es si no vas? Que si el muertito no es Alejandro, entonces vamos a ser tú y yo. Porque a mí me va a ir igual que a ti. Drama, me siento mal, me siento muy mal, compa. No tienes nada que ver en esto. Estamos en las mismas. Ahora, como están las cosas, ya que a mí no me guste. Vas a tener que matar a Alejandro Almonte. ¿Cómo te fue en Aguazul? ¿Pudiste hablar con el capitán Robledo? No. Cuando llegué me dijeron que había salido a atender un asunto con el presidente municipal. Me quedé esperándolo toda la tarde, pero nunca regresó. ¿Quieres algo de tomar? No, no, gracias. Me dijo Macario que golpearon a tu ayudante, ¿qué pasó? Descubrió a unos tipos vigilando el camino que lleva a la hacienda y pues se volvió como loco y lo se enfrentó. Gente de Loreto, supongo. Seguramente. Alejandro, tengo que decirte algo. Sí, dime. Loreto se volvió a comunicar conmigo y te mandó un recado. ¿Quiere verte mañana en el Paso de la Víbora? ¿Te dijo para qué me estás citando en ese lugar? Sí. Para entregarte a José Luis Álvarez. ¿Entonces sí era cierto cuando Loreto me dijo que había encontrado a ese hombre? Sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a ir mañana en el Paso de la Víbora para verlo? Sí. ¿Vas a ir solo? No. No, algo me dice que esto también puede ser. Mira, Alejandro, si me lo permites, yo puedo adelantarme para esconderme y cuidar que no te pase nada. Sí, está bien. ¿A qué hora tengo que estar ahí? A las doce del día. Perfecto. Estoy de acuerdo en que te vayas a hacer por cualquier cosa. Y gracias, Antonio. Gracias por preocuparte por mí. No, hombre. No tienes nada que agradecer ni que lo digas. ¿Algo más? No, no. No, no te descansar. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. ¿Por qué? Estoy preocupada. Lo que pasa es que en estos últimos días te he sentido medio oída, medio triste. Y me gustaría saber por qué estás así. Para nada. cosas tuyas. Estoy igual que siempre. ¿De verdad? ¿Por qué no me miras a los ojos? Ya te miré y no tengo nada. Estoy perfecta. ¿Estás completamente segura de que no me estás ocultando nada? Porque tu cambio fue radical. Ya no me busques como antes. Ya no estás de encimosa como antes. Ya no me atiendes como antes. ¿Para qué? Tú me dijiste que no te provoco nada. Estás muy rara, Nadia. No estarás buscando que te consuelen en otra parte, ¿verdad? Si me sientes rara es por tu culpa. Nuestro matrimonio no es para nada lo que yo esperaba. Yo no soy feliz contigo, Pedro. Estás mejor así. Con un hombre como yo. Jamás en tu vida te hubieras encontrado a otro igual. Ni a otro que te tomara en serio. ¿Tú qué crees que podrías aspirar, si vales tan poco como mujer? Gracias a mí, Nadia. Tú eres alguien. Eres la esposa del presidente municipal de Amazú. Si no, no serías nada. Estás mal. Yo vengo de una familia poderosa. Y si me escogiste como tu esposa fue por eso. porque te convenía una mujer con mi clase. Con mi clase. Con mi clase. Creo que tú querías. Y claro que valgo porque soy una mujer que sabe amar de verdad. Pero eso... ¿Para qué pasa? ¿Qué? ¿Para desayunar, joven? No, Margarita, gracias. Ya me tengo que ir a la fábrica. Buenos días. Buenos días. ¿Le puede avisar, por favor, a Víctor que quiero hablar con él? El joven no está. Salió hace como cinco minutos. No, eso es mentira. Su coche está afuera. Por favor, dígale que me reciba. Le aseguro que no está. Bueno, entonces puedo pasar a esperarlo. No me voy a ir de aquí sin hablar con él. Lo siento, pero no tengo autorización para dejarle entrar. Muy bien. Entonces lo espero afuera. Como quiera. Pase. Gracias, Margarita. Voy a esperar tantito a que nadie se vaya para poder irme a la fábrica. Mejor hable con ella, joven. Esa pobre mujer está sufriendo mucho. Pueden retirarse. Gracias. Está bien, señora. Con permiso. Bien. ¡Víctor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!